Bueno, Latinoamérica tiene importantes retos en este 2018 y 2019. Las perspectivas de la región son de crecimiento, teniendo en cuenta que estamos experimentando un contexto global que es necesario monitorear de manera cercana. Por un lado tenemos el tema de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que eventualmente, dependiendo del nivel de escalamiento que tenga futuro, podría impactar, no de la mejor manera, en la región. Es un tema que se requiere monitorear y ver qué escenarios se pueden presentar. Y el otro tema es el de la normalización monetaria, es decir, la subida de las tasas de interés que se están produciendo fundamentalmente en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, hay una recomposición por esa línea, que son los elementos centrales que se presentan como retos para la región. Por otro lado, otro de los retos que de alguna manera va a condicionar el nivel de perspectiva en los próximos dos años, es el nivel o la forma en que las políticas se doren gestionar internamente. Ahí va a depender de la interacción de las políticas monetarias y fiscales que permitan enfrentar determinadas circunstancias o cambios. Va a depender del juego, la interacción que tiene cada país entre estas políticas y las condiciones para generar consensos en el ámbito político. Y ya mirando más hacia mediano o largo plazo, de que algunos países puedan continuar aprendiendo reformas. Es de alguna manera la tarea permanente que tiene la región de cara a tener una perspectiva de crecimiento a largo plazo. Y acá, fundamentalmente, tenemos que orientarnos, o la región tiene que orientarse en los temas de generación, una mayor productividad. Y esta mayor productividad está muy relacionada con reformas en el ámbito constitucional, reformas, digamos, o decisiones que permitan una mayor inversión en los niveles de infraestructura, infraestructura productiva fundamentalmente, y lo que implica apoyo al desarrollo del capital humano. Entonces, dicho esto, vemos a la región creciendo alrededor del 2%, o un poco más, es el 2019. Los crecimientos, pues, como sabemos, son heterogéneos, porque hay países que enfrentan retos de corto plazo importantes, como Venezuela, Argentina, por ejemplo, o países que están en una redefinición de su situación política, como es el caso de Brasil, que en principio esperamos que tenga niveles de crecimiento, que se vayan aproximando hacia el 3% en el 2019, pero por su dimensión y tamaño y importancia regional, esperamos que pueda tener una perspectiva relevante. Y en el resto de economías, pues, vemos también a países como el de la Alianza del Pacífico, con una buena perspectiva, Perú creciendo cercano al 4%, igual que Chile, Colombia alrededor del 3%. En general, digamos, es un escenario donde la región puede seguir acumulando crecimiento, pero es necesario observar los cambios que se pueden estar generando en el escenario externo.